Todos somos movimientos Ahora sí te escucho Co-comandante, dejame hacer esta aclaración Porque este proyecto que es de Radiopedal Se lleva adelante, sale al aire Gracias al trabajo que hacemos en conjunto, Pablo Y gracias también a Sanfer que está del otro lado operando Y le damos las buenas tardes Queridos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Perfecto Todo bien Seguinos en Instagram y Facebook Ahora sí te escucho Ahora sí te escucho Escribinos a Ahora sí te escucho Arroba gmail.com Creo, Pablo, que es tiempo de irnos a la música Bueno, entonces le pedimos al operador Que ya, ya mismo empiece a sonar la música ¡Gracias! 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 ¡Gracias por asistir! ¡Gracias por invitarme! ¡Gracias! 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 Vamos a comenzar un poquito dándole forma al artista Vamos a contar quién es Marcelo, qué ha hecho, qué, de dónde viene, a dónde va ¡Gracias! Capaz que me voy con algún conocimiento nuevo ¿Cómo llegó hasta acá? Yo pensaba crecer tanto Que no es en Isla de Flores, es en San Salvador ¡Qué bueno! Me voy más grande, entonces Ahí va Yo siempre, digamos, una pregunta que me gusta hacer es ¿Tu primer contacto con un instrumento musical? ¿Cuál fue y si te acordás de qué manera? Creo que la voz es el primer instrumento musical Que yo recuerde La voz de mi madre, la voz de mi padre Mi padre tocando la guitarra, cantando a mis hermanos Y después otros instrumentos en mi familia El núcleo más grande de la familia O sea que los instrumentos siempre... La voz La voz El instrumento humano, dicen ahí Sí, la voz y sus ambigüedades ¿Y qué te hizo llegar al bandoneón? Bueno, cuando yo tenía 15 años, tocaba el piano Estudiaba el piano bastante... Porque sí, y sin estudiar mucho realidad Pero algún día, escuché algunas cosas de bandoneón Algún homenaje a Piazzolla que hubo Y como que me interesó bastante Entonces empecé a estudiar en serio el piano Que era lo que tenía botones A mí me gustaba lo que tenía botones En ese momento me gustaba la computación Lo que se llamaba la computación en ese momento No, computación no existe más Operador PC No, me gustaba programar Me gustaban las teclas y las máquinas Entonces el piano era lo más cercano a eso en relación a la música Pero después me estudié muchas otras cosas De música, piano, dirección coral, canto, composición Y quedó esa necesidad En algún momento agarré el acordeón Para hacer algunos proyectos con unos amigos El acordeón a piano Que es distinto Tiene una botonera de un lado Y un teclado de piano Bueno, es un instrumento impresionante El acordeón también Y con mucha extensión musical en el mundo Se puede tocar muchas cosas con el acordeón Y se puede acercar a muchos repertorios con el acordeón Y eso me permitió abrir hacia esos repertorios Pero después me fui a estudiar a Estados Unidos Y a un lugar donde había una impronta Etnomusicológica, digamos Donde se estudiaban músicas de muchas partes del mundo Especialmente de Asia O sea, ¿fuiste a una universidad? Ah, sí, a hacer un posgrado En música experimental y composición Ahí va Y había Las partes fuertes eran Ese programa de música experimental Y la de musicología Que tiene una impronta muy de La de musicología es muy así Muy antropológica Entonces implica que quien estudia una música Tiene que aprender a tocarla Y tiene que convivir Con las personas Que tocan esa música Y entender Como la estructura conceptual de esas personas Bien Ya vengo avizorando un poco Cuando charlemos del proyecto en el que estás ahora Por donde viene la mano No lo había pensado Pero puede ser que haya vehículos con eso Ahora... Había un museo de instrumentos ahí Ahí va En Wesleyan Que es donde yo estudié Este... Y había un bandoneón un poco extraño Que lo había comprado un músico experimental Que se llamaba David Tudor Este... Y lo tenían ahí Y me lo prestaron para que me lo llevara Sí... Y este... Y ahí un poco en la distancia lo aprendí a tocar Sí... Fue ahí... Sí... Ahí empecé a tocarlo Sí... Ahí va Pero desde un camino muy... Poco... Convencional digamos Claro... Porque si yo me quedé pensando Me imagino que tendrás una formación clásica En un principio que decías que tocabas piano Que... Orquestación... Coral... Sí... Y no solamente la formación Me interesa mucho todo ese repertorio Claro... Ahora... Por lo que vos decís en un momento ¿Hay un viraje más hacia el arte sonoro O hacia lo experimental? ¿Puede ser? Sí... De todas maneras en mi formación clásica Entre comillas... Este... La impronta de mis profesores más importantes Siempre fue de rescatar la oralidad Y los aspectos este... Puramente aurales Y no solamente sostenidos en el código de lo escrito Entonces... Las imágenes... Todo eso... Lo cual es compartido con... Con tradiciones musicales ¿No? Y mencionaste también que en tu estudio Era más antropológico O sea que... Bueno... Capaz que no le cabe el mote Sí... Pero... Que tenía que ver con ese estudio también De la cultura que está detrás de la música Mi pregunta va para el lado de cuando empezaste a tener ese contacto con el bandoneón ¿Qué estudiaste de lo que está... De esa estructura interna de los estilos que ejecuta ese instrumento? En realidad en un principio yo no estaba... No... Yo estaba estudiando... No estaba estudiando etnomusicología Eran mis compañeros de posgrado Que algunos estaban estudiando eso Y mis compañeros directos eran estudiantes de composición Este... Aunque la impronta del lugar era bastante así, ¿no? Entonces este... La relación entre... Entre una práctica y este... Y la relación con esa práctica Estaba como... Impresa un poco en la... En la forma de estudiar las cosas ahí Pero en un principio me acercó en ese momento Fue... Solo con el instrumento Sacar cosas de oído Y empezar a trabajar... A estudiar un instrumento radicalmente desde otro lado Que lo que yo había estudiado un instrumento antes Y así... Y ahí te volviste a Uruguay con... Con esa... Con ese vínculo con el bandoneón Sí, igual el bandoneón que... Que yo aprendí ahí era medio raro Y cuando vine me di cuenta que tenía que aprenderlo de vuelta Porque la licitación era distinta Claro Pero igual ya estaba... Ya me vine con ese vínculo Y... Y bueno, se fue... Se fue nutriendo de otras cosas No lo veo como algo separado de los otros caminos Ni como una ruptura con esos otros caminos anteriores Sino como algo que se ve naturalmente Ni siquiera es un encuentro, viste Que... Ay, me encontré en mi mente y cambié mi vida No... No... Ay, va... Nutrió ese... Es como cuando nació mi hijo, viste Como que ahora me parece que siempre estuvo ahí Claro Este... No sé si te había contado esto, pero sí Eso... No, no te había contado eso No... Bueno, qué divino... Qué divino eso de... Ese sentimiento de cuando llega algo a nuestra vida Sentir que... Y yo qué sé, viste Me preguntás eso del primer instrumento La voz... La voz para mí es como el instrumento Y... Y el bandoneón es eso Este... Es una voz Este... Donde las funcionalidades de las partes no están muy claras Para producir un sonido Tiene algo muy orgánico en ese sentido Por lo menos a mí me permite entender el instrumento de esa manera Posiblemente con cualquier instrumento se puede hacer eso Un instrumento que necesita respirar, por ejemplo, ¿no? Sí Sí, sí Sí, sí Pero también... El material del instrumento Es muy diverso La cantidad de materiales que se utilizan Y tiene algo muy cárnico también El fuelle tiene algo como muy muscular Muy... Que tiene memoria Es como que tiene... Cada instrumento... Esto capaz que podemos hablar Pero... Esto que estamos haciendo Este proyecto que estamos haciendo Como que... Cada instrumento tiene como una... En el fuelle mismo Que es como lo que da aire al instrumento El fuelle es como una forma de escritura Yo creo Y como que tiene... Que tiene una memoria Entonces empezás a tocar Y... Y te vas... Vas leyendo, vas leyendo eso Entonces tiene algo como muy muscular Muy cárnico Muy... Y te lleva el fuelle Me lleva a hacer ciertas cosas Sí Y sí Esto es lo que estoy como... Empezando un poco incipientemente, ¿no? A ver con... Con los míos lo hago así Pero cuando te encontrás... Vas a la casa de alguien Y te da un instrumento por primera vez Y hablás un rato De una cantidad de cosas muy fuertes, ¿no? Y te lo pones ahí ¿Qué tocas? ¿No? Entonces hay unas grabaciones Que yo les pasé para que pasen Son... No son el disco que va a resultar Sino que son cosas que resurgen De una conversación Que estamos haciendo ahí Y la primera vez que entras con ese instrumento Y bueno... Estás explorando ese instrumento Y viendo qué particularidades tiene Pero también estás tocando para los demás Y ahí te va... Es como que lo sacás a bailar Te va tirando O no O te va tirando Esto no me gusta Esto sí Y ahí sale una música Que no se podría hacer de otra manera Estudiándola antes Ahí va... Es como más de creación en el momento O sea, algo que vos tenés ahí pensado Pero después... Yo llevo algunas cosas Pero son como gestos Y el bandoneón me devuelve otra cosa Es como... Incluso las cosas que llevo Son algunos tangos Que tengo a medio de aprender Algún día antes Y con una representación mental De lo que estoy haciendo Y es como un talismán O algo así O una especie de medium Para comunicarme con el objeto ¿No? Y ahí salen unas cosas Que no se pueden hacer de vuelta Pero no quiero decir Que sea todo espontáneo En el momento Sino que... Que hay como un... Hay una artesanía ahí De cómo ver ese momento Que en cada casa es distinto Bien... A ver... Venimos en una entrevista Que cobró como impulso Muy rápidamente Porque es muy apasionante Lo que estamos hablando Digo... Pensando en la audiencia Ahora lo que propongo Es seguir escuchando Un poco de música Porque hemos hablado del proyecto Hemos tirado una pistita De ciertos eventos Como de encuentros con instrumentos Así que después de la música Vamos como a ponerle nombre A todo eso Y a empezar a... A develar un poquito el misterio Así que ahora Vamos a escuchar Una canción que dice Bandoneón de Bruno Schaffner ¿Puede ser? Sí, es medio frío el título Es el bandoneón Bruno Schaffner Es un... Un muchacho Que es el dueño de ese bandoneón No es un título Claro Como vos hablabas De que ejecutase Con el instrumento De otra persona De esa persona ¿Qué pasó en esta comunicación Con el bandoneón de Bruno? Bueno... Bruno es un... Un pibe divino De... No sé... 22 años creo Que nos invitó Digamos... Hablamos con él Y este... Es uno de los nietos De un músico muy importante Que hubo acá Que se llamó René Marino Rivero Que fue compositor Y fue bandoneonista Un bandoneonista muy... Muy zarpado Este... Y muy intenso digamos En su búsqueda Y que... Que estudió mucho el instrumento Y también... Ciertos repertorios Particulares Nacido en Tokarembó Contó una historia increíble Y... Y a su vez Era compositor Un compositor interesante Sobre todo su búsqueda Es muy interesante Y no difundido A Ketokawa Bien ahí Este... Y... Es más difundida Sus versiones De música clásica Este... Pero... Es una persona Muy interesante Que falleció en 2010 Y sus cinco bandoneones Están por ahí Las tiene su familia Distintas personas Este... Allegadas Este... Su esposa Sus hijas Y Bruno es su nieto Entonces Bruno viene con su mamá Raquel Que... Son divinos Y hablamos mucho rato Mucho rato Y ahí apareció el fuelle Y... Nada... Este... Después de hablar mucho rato Estuvo la posibilidad de tocar Y este... Y salió esa música Bueno... Vamos a dejar que la música Nos habla un ratito Ahí va Escuchemos Y... 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 Lo... 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 ¡Gracias! 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 ¿De qué va el proyecto? Es un proyecto que hacía tiempo que tenía ganas de hacer y en la mitad de la pandemia presentamos con Rosina, que es la gestora, la productora del proyecto. El equipo ahora es más grande, pero la idea es bastante simple en realidad, aunque muy compleja de llevar a cabo. Se trata de componer música para instrumentos específicos, para bandoneones específicos. En lo cual, lo que interesa no es lo que también puede tocar el bandoneón, sino lo que sólo puede tocar el bandoneón y éste o aquél. Entonces, se trata de componer para esos instrumentos, que además son instrumentos que tienen que tener cierto grado de inactividad, que están guardados por sus dueños por distintas razones. Puede ser porque no tocan más, puede ser porque sus dueños o dueñas son familiares de alguien que tocaba. Como los que mencionaste recién del músico. Algunos de los dueños son célebres y artistas impresionantes, como Marino Rivero. Algunos pueden ser historias menos heroicas, pero no menos interesantes, por eso. Los instrumentos también. Algunos son más profesionales y otros están... No son profesionales, pero están un poco más maltrechos. Pero eso también genera una cantidad de sonidos muy diferentes. Entonces, el proyecto busca eso. Explorar esos instrumentos, pero también los entornos afectivos que los rodean. Utilizar eso, o no sé si utilizar la palabra, sino... Nutrirse de eso. Nutrirse de eso como forma de influencia sobre esas músicas. Ese es el proyecto. Además, el proyecto... Perdón, no es eso el proyecto. Además, el proyecto implica hacer una película. No sé si sobre eso, pero con eso. En realidad, la obra que resulta del proyecto es un disco y es una película. ¿Qué es la película y qué es el disco? No lo sabemos. Porque qué es un disco. No sabemos tampoco hoy. Y a su vez, la película la van a hacer Catalina Marín y Camila Souto. Recién ahora, que hemos hecho algunas instancias, está como en un proceso de mirar todo y ver qué lenguaje tiene. No se puede describir de antemano qué es, si es un documental, si es una ficción. No necesita ni de esa categorización para hacer. Hasta ahí puedo yo hablar de eso porque es el trabajo de ellas. Que en realidad, capaz que estoy metiendo la pata a hablar demasiado. Pero hay una película del proyecto y hay un disco del proyecto que se nutre mutuamente. Logísticamente, esto implica inicialmente ir a casas de personas que contienen eso. Conversar mucho sobre el pasado de ese instrumento. Sobre la relación de esas personas con ese instrumento, sean los instrumentistas o no. Y los repertorios que pasaron por ese lugar. Eso es un resumen, digamos. ¿Y cómo se hizo la selección de los instrumentos que van a participar de este proyecto? Claro. Tanto como selección, no hay tanto para seleccionar porque no es tan fácil. Como decía, el proyecto es muy simple como idea, pero llevarlo a cabo es complejo porque no todo el mundo quiere que vayas a su casa y abrir un baúl y tanto de instrumento. Y entonces, en realidad son los que van apareciendo boca a boca. Tal tiene un instrumento, tal tiene otro. Yo tenía un amigo, o sea, tengo un amigo muy querido que es familiar de Marino Rivero. Y bueno, a través de él me conecté con las hijas y los nietos de Marino y distintas casas. Pero eso se ramifica después. Claro. También Tito Domínguez, que es otro bandoneonista, que fue un bandoneonista de orquista típico. Yo conocí a la familia y ahí llegó. Y debe ser así, yo creo. No es tanto de... Bueno, acá hay un diccionario de instrumentos que hay en Uruguay. Y bueno, estas las direccionamos para ahí. Somos del MEC. Ah, porque algo que no dije es que esto que estamos haciendo es posible gracias a que fue un proyecto presentado a los fondos concursables del año pasado, que quedó seleccionado. Y gracias a eso estamos pudiendo hacerlo. Pero la obra es como distinto del proyecto. No es simplemente la realización del proyecto. Todavía no sabemos qué es la obra, aunque hay mucho grabado ya. Digamos, fílmicamente, pero en música. Pero eso implica, estabas diciendo que, bueno, encontrás donde hay un... O sea, rastreás ya sea porque alguien te cuenta o porque vos lo buscás y te pones en contacto con esas personas. Tenés que trasladarte hasta ahí, porque estamos hablando de varias localidades del país. O sea, salir un poco de acá, de la metrópolis. Sí, eso no está siendo tan fácil salir de la metrópolis. En realidad, aprovecho esta ocasión para, si alguien tiene un mandoñón guardado en alguna parte del país que no esté tocándose, puede estar en buen estado o puede estar muy maltrecho. Si está maltrecho, me encanta. Me encanta que tengo ganas de ver qué suena en ese instrumento. Puede contactarse conmigo o algo que sea. Ahí va, nos escribe. Ahora, si te escucha, te pasamos el dato. Vendría a ser que algún botón que funcione mal, el fuelle que tiene alguna pérdida. Sí, o solo el fuelle. O sea, no hay límites para lo que es un mandoñón. O sea, pueden ser partes también. O sea, también se pueden hacer... O sea, el lenguaje de las músicas que van a resultar es tanguero por momentos, pero también folclórico por momentos. Pero por momentos está... Si hay un fuelle, si hay un instrumento que le suenan tres sonidos, ¿cómo son esos tres sonidos? ¿Y por qué está así? ¿Cómo quedó un instrumento después del tiempo y la voz que queda después de ser guardado? No es arbitrario. O sea, como que... ¿Cómo suena? ¿Cómo queda afinado? ¿Qué puede hacer que no? Está ligado a cómo fue guardado y cuánto tiempo pasó. Y cómo fue utilizado antes. También. Hay una suma de... Hay una interrelación entre esas cosas. Claro. Esa historia pesa. ¿Vos sentís que de alguna manera esta experiencia te está cambiando a vos como músico? Eh... Sí. 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 Totalmente. Sobre todo estas instancias de ir a las casas, las personas y hablar... Por ahora han sido historias bastante... Como vivido la música con mucha intensidad en esas familias y este... Y este... Entonces es la primera vez que sueno, viste, después de años eso. Es como muy fuerte y... Y... Surge una... Un lenguaje... O una forma de crear que yo no podría hacer en otras condiciones. Que ni siquiera es, bueno, voy a tocar un lugar e improviso. No es improvisación en ese sentido tan desligado de... Bueno, del aspecto como antropológico. No sé si... Antropológico. Capaz que suena un poco grandelocuente, demás. Bueno, pero sí. Con la trayectoria... Pero tiene esa impronta, sí. Yo bueno... Le estás poniendo también la historia que tiene atrás que tiene que ver con la relación humana entre el instrumento y las personas que estuvieron con él, incluso... Sí. Sí, pero también no lo veo como necesariamente algo... Como una preocupación académica, ¿no? Que podría serlo. Sino más bien como algo que recibo espiritualmente y que... Que me cambia en ese sentido en la relación con el instrumento. De repente estás hablando, de repente estás tocando. De repente estás tocando y decís una cosa y seguís hablando. Es algo... Es como folclórico en ese sentido. En la continuidad entre la conversación y la música. Que es algo que siempre existió, digamos, pero que por lo menos a mí me falta. Y creo que a muchos músicos nos falta. Porque está muy establecido que la música ocurre en un escenario. Y cuando ocurre en un escenario tiene unas reglas. Pero cuando ocurre en este otro escenario, que no es un escenario, tiene otras. No sé cuáles. Eso. A mí, no sé Pablo, vos querés hacer otra pregunta. Yo pondría otro tema. Escuchemos, escuchemos. Como para seguir escuchando y después seguirle dando forma, no al proyecto que ya la tiene, sino a lo que nos está contando Marcelo Rila de este proyecto maravilloso. No. 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 ¡Ahora sí, Chucho! ¡Ahora sí, Chucho! Los viernes a las 10, cada 15 días, Radio Pedal, en colaboración con Radio Mundo Real, transmite programas, informes y entrevistas sobre lo que ocurre en América Latina y el mundo con una perspectiva ambiental, de género y en defensa de los territorios y los pueblos. Si querés conocer más sobre nuestros contenidos, entra a rmr.fm y a radiopedal.uy. Desordenando Mundos, miércoles, 19 horas, el programa de Sur, en Radio Pedal. Radio Pedal Comunicación en Movimientos Movimientos en Comunicación Radio Pedal Radio Cooperativa Comunicación sin Patrón Radio Pedal Radio Pedal Autos gestivos y autos festivos La verdad es que no se puede hacer más sobre los que ocurren 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 los Amén. 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 Y estamos acá Escuchando lo que podría ser No sé, la banda sonora De una película, quizá hay un suspenso Estamos con Marcelo Rila Y su música Insomne para Abandoniones Dormidos Este rescate de instrumentos Y este encuentro entre artistas E instrumentos Que muchos de ellos, o casi todos Están en desuso Y vamos a hablar un poquito De lo que estuvimos escuchando En este programa Bueno, fuera de A Clau de París Que es como pertenciente a mi disco Anterior, digamos El segundo tema En realidad es un resultado Del primer encuentro Con ese bandoneón De Bruno Donde Pasa eso Que Utilizo repertorios De los cuales Estábamos hablando En esa conversación Y los utilizo Para leer el instrumento Esa es una forma De explorar las particularidades De ese instrumento Porque es como que Los sacas a bailar Con Con esas cosas En ese momento había Habíamos hablado De ideas Como de decadencia Y cosas así Entonces me vino En la mente Un tango que se llama Viejo Smoking Donde El tipo Finalmente Dice Habla de que pone El viejo Smoking En el piso Para dejarse morir Una cosa así Bastante tremenda Y hablábamos también De Amalia de la Vega Entonces había Un tema de Amalia de la Vega En la cabeza Y esas dos cosas Se mezclaron En la cabeza Mientras Iba, bueno Abriendo y cerrando El fuelle Y viendo como respondía Encontrando Sus sonidos particulares Y eso, bueno Es generador de frases Forma musical Armonía Todos los elementos Que se podrían Pensar como partes De la conversación Acá Son resultados De otras cosas Que lo contienen Entonces Por eso están Metidos Repertorios Familiares Ahí dentro Sin ser Una versión De Viejo Smoking Y sin ser Una versión De Por si duerme Mi madre Que es otra canción De Amalia Están ahí mezclados Es medio Fantasmagórico La experiencia Medio fantasmagórica En el sentido De Hay como una especie De invocación Puede ser Pregunto Yo para entrenar Como que hay que entrenar Para hacer estas distancias No llevo Por ahora no he llevado Una composición Para tocar Porque como no conozco Los instrumentos Es mejor ir Y que pasen Para entrenar Para eso Compongo como Gestos Diseños Y a su vez Memorizo a medias Músicas Pero a medias solamente Y eso funciona Como un conector Un canalizador Como si fuera Una especie de muñequito Con el cual me canalizo Con eso Tiene en ese sentido Algo como Espiritista Pero el momento De hacerlo Es muy distinto De lo que yo pensaba Porque es muy cálido Porque las personas Están ahí Entonces Vos estás Bueno Ahora me voy a poner A buscar A Claro Es orgánico Forma parte Entonces ¿Qué toco? No Pero estoy tocando También para Bruno Para Raquel Que están ahí Después de haber hablado De cosas Muy Muy profundas Pero también muy comunes Entonces No No es en ese momento Vivido como fantasmal Sin fantasmagórico Sino como Como real Totalmente real Y matutino Como cotidiano Como cotidiano Cotidiano Y eso es lo que me gusta Que me saca a mí De lo fantasmagórico Que es muy de mi personalidad Pero me saca a mí de ahí Marcelo El segundo tema Que escuchamos Estabas ejecutando El bandoneón De René Martino Rivero Que hablaste también En esta revista Claro El de Bruno También era de Mario Rivero Pero no era El estrella El bandoneón estrella El segundo track Sí fui a la casa de Olga Que es su esposa Y hablamos mucho Una persona increíble Con muchas cosas Para contar Un rato Y nunca nadie Lo había tocado Desde que había fallecido Marino En el 2010 Y era como Bueno Ella lo guarda Lo cuida muy bien Es como una cosa Un objeto Muy presente En esa casa Y bueno Y la presencia de él También Y yo había estado leyendo Habiendo hablado con Carmen Que es otra de sus hijas Muchos apuntes de Marino De cómo él estudiaba Que habla mucho De sensaciones Este De sensaciones físicas Al tocar La idea de tocar en el aire La idea de manejar El flujo de la sangre Mientras se toca De conducir la sangre Con la respiración Hacia las manos O no conducirla Una cantidad de cosas Muy Hay un diario Que hizo Marino Digamos Donde habla De cómo estudiaba Apuntes Y bueno Muy Un apuntes Muy personal Pero que Traté de acceder Entonces estuve en casa Tratando de sentir Esas sensaciones Y después me encontré Con ese instrumento Entonces está Preparé una obra De Bach Para ver Si sentía algo de eso Y la agarré ahí Tuve muy poco rato Para tocarlo Pero toqué un poquito Ahí ¿Y qué pasó? Y fue algo muy raro Lo que pasó Porque fue uno De los bandiones Que yo sentí Que se sentía mucho más El cuerpo De quien lo tocaba No solamente El instrumento en sí Yo quise tocar Por ejemplo Apoyando en una rodilla Y con el peso Del instrumento Que es algo muy habitual Que hago Que uso bastante Las piernas Pero Despatarrado Digamos Y a veces apoyo Y dejo caer Que eso se utiliza Bastante en el bandoneón Y el bandoneón Me hizo como un tirón Como una cosa No, eso no No es por ahí Como que te agarrar Como que yo le tironeé Y él me tironeó Y como que Me iba diciendo Es como que había aprendido Es como que Él sabía Sabía moverse De una manera Y cuando tocaba Bach Que hay que subir Hay que abrir el folle Y cerrarlo Como de una forma Muy continua Muy estilizada No había que avisarle Él ya sabía Que iba a volver Y el folle iba Y ya sabía que volver Y eso lo haces en otro Si no Tenés que avisarle Algo así Es difícil de explicar esto Digamos Pero me pasó Sobre todo Esa relación Con el cuerpo Del instrumentista En este caso Y me convencí más De esa idea De que en el folle No solamente el folle Como se ve Como 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 apodo De bandoneón El folle Fue la parte del folle Mecánico O sea que es lo que da aire Es muy personal Y en el folle Hay conocimiento Hay como una forma De escritura Que no es Codificada con letras O que no tiene Un orden De palabras Pero que es escritura Que es memoria Entonces Eso me va diciendo Que hacer Igual no sé Si voy a poder Volver a ese abandono Porque es muy fuerte Es como sagrado ¿Viste? Entonces Yo creo que Con ese encuentro Con ese instrumento Me voy contento Después toqué Otras cosas En ese Pero Quise tocar Un repertorio Que se tocaba ahí Para ver Que me pasaba Me hizo pelota Igual Pero Me imagino Que te provocó Y te dijo A ver si Sos digno También No Por acá no Ah bueno Entonces fui por acá Ahí va Me imagino que Energéticamente También para vos Habrá sido Como bastante fuerte Digamos Luego de haber terminado Esa sesión Si Yo terminé por el piso Ese día Ahí va Si Tenés razón Bastante triste Pero No sé por qué O sea Pero También es muy También es la conversación Con Olga Que no es triste Para nada La conversación La conversación alegre Pero Imaginate Si Claro Una carga importante Lo que implica Y la tercera Que escuchamos Que era Una música resultante De la combinación Orquestada De distintos Bandoneones Bueno Detrás de ese nombre Tan pretencioso Hay mucho menos De lo que No Porque Una forma de explorar Los instrumentos Es estas cosas Que les dije Preparar algo Que es repertorio Tradicional Folclore Tangos O lo que sea Usarlo como Representación De lo que se está haciendo Como un espejo Pero otra es Bueno Ser como más sistemático Tocar cada tecla Y Buscar presiones Diferentes Posturas distintas Para adentro El instrumento suena Distinto que para afuera Es casi como un instrumento Distinto Tocando Cerrando el fuelle Que abriendo Tiene como No linealidades Está lleno de no linealidades El instrumento Es como que Invita a la asimetría A la aleatoriedad Tiene como algo escrito Que es eso A su vez es muy anatómico Entonces cada instrumento Tiene unos ruidos Que resultan De un poco De ese tiempo guardado De como fueron tratados Y que incluso Vas un día Y grabás Tocás un rato Lo dejas un ratito Lo agarrás de vuelta Y ya ese ruido no está Como que Tocaste un vals Y después volvés Y eso no está Entonces eso Fue registrado En distintos instrumentos Instrumento de De Tito Instrumento de Marino Algunos son más Y eso En realidad En estudios Lo estoy Buscando hacer Como orquestaciones En ese sentido Con esos sonidos Que son Específicos De cada instrumento Y quizás hasta puntuales Que sucedieron Y de un momento En particular Y se crean cosas Para mí Fascinantes Claro Que era lo que decía Pablo Cuando volvíamos Que parecía la música De una película Puede ser Sí puede ser O sea Lo transportó A esos lugares Fenómeno Ahí va También hablaste Perdona Pablo Que te interrumpí Que en este proyecto Aparte de ese disco Y esa película Como productos Del proyecto Iban a haber toques En vivo La idea es que sí Presentaciones Algo así No siempre las cosas Se dan así Sí claro Pero sí La idea es que El proyecto También se va difundiendo Mientras se va haciendo Como en este caso Que en realidad No estamos ni siquiera En la mitad Y a mí me hace bien Venir y hablar Y me remueve Y entonces me modifica Como lo voy carando Y así también Bueno Va a haber unas presentaciones Al final Supongo que el año que viene En principios Bueno Lanzamientos Pero también es importante Tratar de ver lugares Donde tocar Allegados A las casas Donde Donde fuiste Eso es como un ideal Pero no tiene que ser así Igual no puedo anunciar Ningún toque todavía Porque todavía No están gestionados Pero también Radios comunitarias Son cosas interesantes Para hacer También hay un aspecto Del proyecto Que es No siempre grabar en estudio Estas grabaciones No son estudio Por ejemplo Son en las casas Entonces tienen Esa imperfección Pero también Esa particularidad Pero también A veces Estamos pensando En grabar En algunos lugares Con acústica particular Digamos Hay una obra Que queremos hacer Que es Bueno Esto que hablaba De Bach Estoy grabando Una especie de polifonía De una obra de Bach Pero en todos Los bandoneones de Marino De forma que luego Se juntan En una especie De órgano Virtual Hacer como un órgano Es como una fantasía Que el bandoneón O sea Un órgano Que está hecho De todos los bandoneones Que él utilizó Pero eso Lo vamos a grabar Desde adentro De algunas Cavidades De tipo Tipo Grutas Grutas Tipo las grutas Salamanca Cosas así Que parece arbitrario Pero no es tan arbitrario En el fondo A ver ¿Por qué? No sé todavía Por lo que se puede generar Tiene interés Puramente acústico Pero hay una cosa Titánica De tocar Música clásica En el bandoneón Es una cosa Como Como a los Fiscarraldo De ejerzo O sea Como de empujar Un barco Por la montaña Sí O hace un tiempo Leía una novela De un escritor Llamas Jules Superbiel Creo que es El abuelo Sí Sé que tiene un libro De poemas El Bosque Sin Horas Creo que se llama Sí Ahí va Ahí va Pero es una novela Que se llama El Hombre de la Pampa Donde básicamente El tipo quiere hacer Un volcán Adentro En la Pampa Como una especie De empresa titánica Entonces No sé Hay una especie De vuelta De ese repertorio Ficcionada De ese repertorio Al Batobí Que es donde nació Marino Pero no vamos a ir Al Batobí No sé cómo lo vamos a hacer Capaz que estoy Dechabando cosas Que no sé Si íbamos a hacer Pero algo de eso Vamos a hacer Y a una gruta Pienso En el origen De la humanidad Los lugares que habitaban El arte rupestre Tiene algo rupestre Yo creo que no está Arbit por eso Capaz que es arbitrario Pero finalmente Tiene una razón Ahí va Me encantó Bueno Pablo Estamos llegando Al final Al último bloque De nuestro programa Y vamos a invitar A nuestro invitade A participar De esto Que generalmente hacemos Cuando cerramos el programa Que es un bloque Distendido Es sacarte un poquito De tu proyecto Y te vamos a sacar A bailar En este bloque Y Pablo Vas a explicar vos De qué se trata Este en particular Bueno Este hecho especialmente Para vos ¿Cómo decirlo? Bueno Estuvimos hablando Algo de música Contemporánea En tu devenir Ahí Entonces te vamos a proponer Arte sonoro Y contemporáneo Y de qué va esto De que bueno Desde la compañía Que armamos en este programa Que se llama Ahora si te escucho Le trajimos a usted Un porfolio Con diversas propuestas De arte contemporáneo Para saber si está Dispuesto a ser parte De alguna de ellas Te vamos a proponer Unas cuantas Y vos vas a responder Si Si te interesa Ser parte De esa performance No O ni muerto O tengo que consultarlo Con la almohada Es un juego ficcionado Sí O es un contrato Tiene carácter De declaración jurada Todo tiene carácter De declaración jurada Acá tengo la carpeta Todo con papel notarial Solamente falta Estampar la firma Queda registrado Lo que decís Tengo que decir si participaría Sí No Es un sí No Ni muerto O tengo que consultarlo Con la almohada Son cuatro respuestas Y las No vale decir En todas Tengo que consultarlo Con la almohada Y bueno Capaz que sí O sea Puede ser Yo creo que en algunas Va a decir ni muerto Bueno Tengo ahí como esa Arranco con la primera Empieza Bueno La bestia bebé Dueto que integrarás Con un hombre Añoso Que estará vestido Únicamente Con un pañal Él Luego de bajarse Un litro de Nix cola Comenzará a tirarse Eruptos Mientras usted Lo acompaña Con su bandoneón Sí Ya lo he hecho Bueno No vemos nombres Me intriga Lo del pañal Igual Bueno Hay otra que se llama Cuatro minutos y medio De silencio Y quizá una vida De ostracismo Bueno Tendrías que ejecutar La pieza De John Cage Cuatro minutos Treinta y tres segundos Que es una Una pieza En la que Originalmente Un pianista Iba y se sentaba Frente al piano Y hacía Cuatro minutos Treinta y tres segundos De silencio ¿No? Este Lo tendrías que hacer En la Plaza Roja De Moscú Para el gobierno ruso Este Con el riesgo De que te cancelen En el mundo occidental De por vida Yo sé que el tango Yo sé que sos Una estrella mundial Del tango Y eso a vos Te generaría Mucho Mucho Perjuicio A mí la cancelación Me haría muy poca diferencia En realidad O sea que sí Sí lo haría Bien Ahora podemos decirle Que no vale Que diga a todas Que sí Bueno Bueno El fuelle del Führer Del Führer Del Führer Recientemente Se descubrió Que en lo más profundo De su soledad Y de su oscuro sótano Hitler Se desestresaba Tocando unas notas En su bandoneón Nadie más Ha puesto sus manos Sobre ese instrumento Y te estamos convocando Para que Vayas a tocarlo Sentirlo Y vivirlo ¿Accedes? ¿Me pagan el pasaje? Sí Sí lo haría Sí Por supuesto No se trata de Celebrar a los dueños Trata de entender cosas Claro Experimentar Sí o entender Ese vínculo Ahí va Es mentira No igual Es mentira Tranquila Es mentira Desgraciadamente Es mentira No, no Pero sí Obvio Sí que lo haría Terminamos con Montaña del terror Vas a tener que subirte Al asiento delantero De la montaña rusa Más terrible del mundo Con tu bandoneón Vos vas en el asiento Vos vas en el asiento de adelante Del todo Es como un trencito Y en el de atrás va El sonidista Y el técnico de grabación Con su micrófono Se puede gritar Habría que gritar Y tocar el bandoneón A la vez El trayecto incluye caídas libres Muchísimas Y muy tremendas Vueltas triples En 360 grados Tira buzón Hincha de boca Que te van a tirar cosas Te van a escupir Por el camino Y el evento Será transmitido por YouTube Y obviamente Vas a estar desnudo Con un body painting dorado ¿Qué hacemos? ¿Agramos viaje? No, estaría mintiendo No, no lo hago ¿Inecesario? Creo que me acobardaría O sea, si digo que sí Sé que al final Me iba a cagar Hace un tiempo Igual tengo una idea De hacer una obra de coro Como un coro grande En el mambo De Parque Rodó Como que cante un acorde Y vaya girando Y ya Como un ritmo así Que haya un DJ Que toque Que haga mover el mambo Claro No está tan lejos Ponele que la barra De boca no iba a estar Pero sí Capaz que también Por algo no lo hice todavía Bueno No demos más detalles Por si alguien te quiere Plajear esta obra Contemporánea Capaz que si alguien Me la plajea Se hace Bueno, sí Y te saca a vos El problema De tener que encarar Otro proyecto Sí, el mecle Tendencia El parque Rodó O sea La música en sombra Es una idea simple Que se hace compleja Esta idea ya es compleja No, yo me estoy Imaginándote a vos Explicándole al operario Del mambo Lo que querés Una escena de película Uruguaya Puede ser Sí, puede ser Puede ser interesante Tengo una amiga Que hace esas cosas Pero sabe hablar Con la gente Es de Estados Unidos Ahí va Con cosas con palas mecánicas Con grúas de puertos Unas obras increíbles Wow Mega proyectos Yo les aviso Marcelo Muchísimas gracias Por acompañarnos Estamos a la espera De cualquier comunicación De bandoneón Que haya Te la vamos a hacer llegar Eso estaría buenísimo Y quedamos a la espera También de presentaciones Que vayas a hacer Nos decís Que acá lo vamos a difundir Obviamente Claro que sí Recordamos a la gente El proyecto se llama Música insomne Para bandoneones dormidos Devolviéndole un poco La vida por un rato A esos instrumentos ¿No? Marcelo Este Sí O viendo Que todavía están ahí ¿No? Sí, claro Entendiéndolos Sí Despertándolos un ratito Muchísimas gracias Marcelo Por esta entrevista Posiblemente Antes de que haya Un lanzamiento del disco Haya también Pequeños lanzamientos Como estos que escuchamos recién Hermoso Como suites y cosas Para ir escuchando Así que También voy a anunciarlo Eso Ahí va Y vamos a estar atentes Para hacer la difusión De eso también Muchas gracias Por la invitación Un placer Y nos vamos con música Como siempre Nos vamos con música Nos vamos a escuchar Capaz que Marcelo Quieres contar algo Es el bandoneón De Tito Domínguez El bandoneón de Tito Domínguez Que tocaba en la orquesta De Serviño Y tocó con Donato De Saraciate también Y es un bandoneón muy lindo Con muchas fallas Muy sabrosas Y es una especie De versión De mi vieja viola Y es un bandoneón de Tito Domínguez 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 Tito Domínguez Y es un bandoneón de Tito Domínguez